Acá le podemos hacer comprobar Hay una solución posible Estoy para cuando termine Creo que ese era el killer Creo que me vio Favor de sangre Es el ghostface Si tienen un maleficio Debería ir a buscar el maleficio Aquí arriba creo que no puede estar Porque este no es el mapa de ahí arriba Pero puede estar acá al lado Acá Pero aquí no está El ghostface no está aquí Así que debería estar Creo que por aquí tendría que estar El favor de sangre está bueno Acá no está Voy para allá ¡Suscríbete al canal! vallado puta endre puta madre no estoy haciendo nada pero ta moviendo ¿Qué onda? El killer como que está queriendo perseguirme un poquito Esta con la otra persona Botiquín Tiene un maleficio pero no sabemos cual es Acá está mira Voy a salir de ahí Qué bueno Me voy No lo vi No lo vi porque eso no es un bucle básicamente Creo que estoy un poquito enojado conmigo capaz La única herida va a venir a lanzar cámara en serio? No vi ni que lo que saque, sé que saque algo pero no sé qué es lo que ¿Ahora cómo estás desbloque? No, 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 yo te curo primero Oh, se fa el Dwight DORFIFIFI Ese era el segundo totem, porque tenia dos maleficios Y seguramente tiene tambien... El... El bot salva... Y se esconde Esta con todo ahi... DORFIFIL Esta pechando Los bots What? Y por que no lo solto? Te conto que lo segui pero no lo solto Otra vez Lo segui dos veces Con la granada Con la mina digo Con la linterna Y aun asi no lo solto al Dwight Osea O tiene hijo de la luz O algo muy parecido DORFIFIL Osea Osea No Le muestra lo que vale Perdón Asesino cegado y asesino cegado medio, dos veces asesino cegado No me gusta pero asesino cegado dos veces Esta media pila plato El bot detecta que en este generador, o en la zona de este generador, hay dos personas y se pone a buscar a otro Que se aleja de un killer Esta buena la inteligencia artificial del bot Parecen jugadores, ¿no? En plan, háganlo ustedes, yo voy por lo propio El Ick, Ickheyon, boss, estaba haciéndolo muy bien No sé dónde lo está mareando, pero lo está mareando bastante Se está poniendo cura, allá Voy a tratar de sacárselo de encima No llega hasta acá Si viene por acá Suelto ¿Qué? Mi trabajo está hecho Por alguna razón tiré la linterna en el medio tratando de... Recibí el golpe, tiré la granada Tire la linterna, ¿verdad tú sabes cómo? Porque estaba cegado yo, entonces... no sé Y no encontré ningún... ninguno de los... A pesar de haber corrido tanto No encontré ningún glifo Estaba tratando de prestarle atención al juguito de... Y no ¿Está por acá? ¿Está por acá o? Capaz que me tiene un poquito de bronca Un poquito más Gracias... ¿El bot cura, boludo? ¿Y por qué el resto del mundo no...? No puedo ir ahora Ven Por permiso ¡Ah! Porque eso no lo pude controlar el bot ¿Será que tenía sin escondite? Uy, acá no hay nada Acabo que me morí Es como un dato ¡Verga! ¡Corre! ¡Corre Dwight! Tú vales más que yo O no, no es verdad Supongo que sí, pero ¡Verga! Me morí Cumplí la verdad Cumplí la verdad Hace algún segundo hice lo del 6, 7 y 9 me falta acá El 9 tiene que ir aquí Y acá tiene que ir el 7 Perdón Está comandome La remera Porque estoy corto Tr cheese Estupendo Perdón Perdón No No Wait Perdón ¿Qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? No es el alien, eso es por eliminación, este es el enemigo controlero, controlero y peleleao. Cada vez que haya un generador va a haber un costo, entonces hay uno ahora. No sé qué estaba prendido en aquí. Ah, es Chucky, es Chucky, a Chucky todavía no sé cuál es la idea para jugarle. Pues supongo que es una idea muy simple, que no te mates. No, 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 no. No lo rompe. Ya, pará, aguantá, que el killer está acá, boludo. No lo rompió, o sea, no lo volvió a patear, digamos. Estoy tratando de curar, pero si no te quedas quieta. Vuelvamos, vuelvamos. No. 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 Quiero controlar que se escuche todo, se escucha todo ¿Está haciendo Trillen? No está cuidando Trillen, creo Y le va muy mal por lo que supongo que es el nivel bajo el Killer y no tiene casi Perk Voy por Trill, voy por Trill el Peleleo Hacen, llegan con me Bueno Como vos digas Si vos sí No viene por mí No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 fue buena, pero trate ¿por qué viene el sigilo? ¿como van a separar? no entiendo su idea especial de mí ¿como? no le veo el cuchillo, tengo que estar muy espabilado encima que no soy un carajo en este mapa de verga boludo no 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡NOOOOOO! ¡SUSCRIBETE! ¡Eh, 那! ¡Hace esto coger! ¡Y encima te buggeaste y todo, boludo! ¿Qué me estas contando? ¡NOOOOO! Tiene que salir igual al menos Están heridos Por allá hay un blip No me puedo desenganchar porque el segundo puede ver en el primero Deberían irse No, menos la mech Deberían irse Deberían irse Cúrense y vengan No hay solución Este no puede ir aquí Entonces tendría que ir por aquí Por ejemplo El 9 Pero si el 7 va acá Este 7 tendría que correrse para este lado La pintoresca Se ve, se ve Está con alguien Ahí está Si prendo este generador se abre esa puerta Me serviría un montón tener más puertas para correr Ahí está Uy, se fue la valentina Mala mía Sí Depende ¿Lo Violence? Sí ig Voy por el bot Desearía la granada antes, bueno ya lo bajaron Uy ¿Van a escuchar el grifo? No, no. Liberado, rescate del asesino, muy bien Hay algo que hace ruido pero no sé cuál es Eh, hice tiempo Ayuré Los bot curan Ayuré A ver El bot salva, creo Voy por puta, voy por la que no es bot, por dirio Aguanta, dirio No, 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 caray Déjame salir, dijo No hay nadie río La bot lo tiene, alquila Tenemos como muy cerca los generadores Tenemos como muy cerca los generadores estos dos, tendríamos que ser por el otro lado Vamos al otro lado, para el chat, tenemos que trabajarle para el chat, la bot cayó, la bot link cayó La verga, que pasa? No hay niña, no hay niña No hay niña No hay niña ¡Pues bueno! ¡Teamplay! ¡Clip de eso! Creo que viene por mí ¡Berga! Capaz que le hinchó un poquito las bolas Creo que es un fallo mío Creo que debería haber linchado peor las bolas En la herramienta que tenía Creo que sabe que me salpa Me salpa si se queda Creo que va a venir por mí Por una cuestión de tuneleo Así como un gato Ahí hay un glifo Autosanación ¿Para qué te van a hacer todo el botiquito? Bueno, niño, mete cuenque ¡Está bien! Tres generadores para tres personas Tres cuelgos para tres generadores ¡Oh! Gracias a Dios, me dio el tiempo El de acá arriba está generado Está generador No puede nada ¡Pues nada! ¡Pagete! Creo que debería ir Pachá A rescatarla Porque es una buena acción Ya Ya la bajaron ¡Gracias! ¡Gracias! Yo me animo para acá Tendría que haberme ido a otro lado, pero sé que todos los palés están medio rotos por ahí ¡Gracias! ¡No! ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! ¡No te acerques! ¡No te acerques! Bueno, acercate entonces Era la Jill Pues no vino por mi Lo que de alguna forma se le agradece, pero no Pero no pudo también, deja No sé dónde están los glifos acá No puedo ir herido y no puedo ir... Allí le está tratando sacar al indio, el otro está haciendo un generador A ver Bien, lo sacaron Que yo no puedo ir, tengo un segundo cuelo y encima estoy herido, o sea Teníamos que sacar el bot para que haga tiempo Entra No, no No, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Ya está! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Nadie me quiere aquí! ¡Cúrame por favor! ¡No sé! ¡Una! Ya te puedo tanquear así que vas a tener que hacer granada y... ¡Lo que Dios quiera! Y quizás lo que Dios quiera, te juro Si no, Rubio mejor Acá había un palen ¿Dónde está? La, 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 la no hay estan esta muteado creo que para usar el de spotify tambien sin querer no 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 poooos toda la granada viene usada che no hay algo ni una ay no puedo mas boludo no puedo hacer magia boludo no 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 voy a instalar la granada llegado lo que pasa ya que esta hay otra que esta hay otra que esta Uy, mala decisión Verga Me voy Hay que estar en la cara Gas, tenía que haber ido para el otro lado No sabía que ahí no había hueco, pensé que iba a salir en un huequito ¿Se está viendo? Si Pará, ¿qué hice con esto? Te sigo a ti Te sigo, te sigo, te sigo 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 Te sigo